¡Ahora vuelvo! ¡I'll be right back! ¡I'll be right back! ¡Ahora veamos la pronunciación figurada! ¡I'll be right back! ¡I'll! ¡I'll be! ¡I'll be right! ¡I'll be right back! ¡Great! ¡Once more! ¡I'll! ¡I'll be! ¡I'll be right! ¡I'll be right back! ¡Entonces cómo se dice ahora vuelvo? ¡Great! ¡I'll be right back! ¡I'll be right back! ¿Y esto quiere decir? ¡Yes! ¡Ahora vuelvo! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez!